Sí, efectivamente. Por cuestiones de agenda del señor alcalde, que es el anfitrión del evento, es el patrono del evento, nosotros nos hemos visto con la necesidad de posponer una semana o diez días lo que es la final, este primer torneo que lo hizo el municipio de Machala a través de la asociación de deportes. Pero ya está subsanado esto y lo vamos a hacer el día martes, martes 14, haremos ya la final del primer torneo de Fulvito que realizó el municipio de Machala. A ver, la próxima semana, hasta el jueves, se permite cualquier clase de evento y de ahí para adelante queda todo suspendido porque se vienen las elecciones ya a nivel de presidencia de la República, asambleístas, entonces nosotros no podemos ya hacer uso de un fin de semana. Estamos convocando para el primer partido de 7.45 de la noche, en el que se enfrentan el equipo Rayito de Luz con la ciudad de Machala y la gran final, Occecon, que se enfrenta con los Canaya. Dos partidos muy interesantes y con los premios que el señor alcalde hará la entrega de esa misma noche a cada uno de los equipos ganadores. Que toda la gente que le gusta del fútbol, del Fulvito, que asistan a presenciar este evento, que además de eso hay una linda fiesta, fiesta antes, durante y después también del evento. Esa gente que siempre observa, ve ese programa de partidos sacerdotes en la cancha, para ustedes una invitación a que nos acompañe en la noche de la final. Gracias.